¿Cómo se puede desarrollar la participación de las mujeres en todos los ámbitos? Hoy todavía las mujeres vivimos en un ambiente de inequidad. Por ello, es vital redoblar nuestros esfuerzos para promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos, ya que esto significa un paso importante para lograr consolidar una verdadera democracia. Yo quiero y veo un futuro en el que el género no sea un impedimento para realizarse, en donde podamos desarrollarnos plena y libremente en cualquier actividad que nos motive. Quiero un Morelos en el que ser mujer sea motivo de orgullo y no de miedo. Un México en el que ser mujer signifique verdaderamente una oportunidad para cambiar la historia. Estoy convencida de que de la mano hombres y mujeres podemos construir una sociedad igualitaria y más justa.